Y eso va para ti Hola como estas Yo quisiera saber para darte mi amor Mi corazón y todo mi ser Quiero demostrarte que yo no he podido olvidar tu amor Hola como estas Quisiera decirte que todas las noches sueño con tu amor Sueño que te tengo en mis brazos Y acaricia todo mi cuerpo Como siempre lo hiciste tu Es por eso que no te olvido Yo vivo siempre con tu recuerdo Es imposible olvidar tu amor Y anda pues Hola como estas Yo quisiera saber para darte mi amor Mi corazón y todo mi ser Quiero demostrarte que yo no he podido olvidar tu amor Hola como estas Quisiera decirte que todas las noches sueño con tu amor Sueño que te tengo en mis brazos Y acaricia todo mi cuerpo Como siempre lo hiciste tu Es por eso que no te olvido Yo vivo siempre con tu recuerdo Es imposible olvidar tu amor 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 Oh 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 Gracias por ver el video.